Amamos, hermana, oigan, y a más de 20 años del estreno de Friends, la serie sigue siendo de las favoritas del público, por eso Polly Pocket ya lanzó un set coleccionable donde se recrea Central Perk, la famosa cafetería de la serie, con la forma de taza, la cafetería tiene el icónico sillón rojo, la zona de bar y también mini muñequitos de Mónica, Rachel, Phoebe, Joe, Rose, Chandler, y lo que causó sensación entre los fans, pues todos son igualitos. Ahora, el costo para nuestro país está caro, hermana. ¿Cuánto, hijo? 1.900 pesitos tienes que desembolsar, pero no es lo único que tienen, porque también van a lanzar otros sets más con el departamento de Mónica y Rachel, se espera que lleguen en el mes de agosto, así que hay que ir juntando. Eso lo va a querer Annie, porque además ella va a poder entrar y jugar con tamaño... No, pues si llegan en escenario real 1-1. Oye, ¿y esto es por su cumpleaños? Exactamente. De aniversario de Friends. De aniversario de Friends. ¿Sabes quién va a cumplir el miércoles? ¿Quién? Ángel Zorrosa, y le mandamos un abrazo también de parte de todo el equipo de Quechulada. Claro. Exacto, hermana. ¿Saben cuál es uno de los villanos favoritos del universo Marvel? ¿Cuál? Loki. ¿Sí? ¿Sí sabías? Claro, Loki Disney ya anunció la segunda temporada de la serie, donde veremos de nueva cuenta a Tom Hiddleton explicando el porqué de los multiuniversos. A ver... Un revídeo. Bueno, pues habrá que verla. Es acompañado de Owen Wilson, que me gusta muchísimo ese actor, y van a buscar frenar el pasado para evitar que la humanidad se extinga. Pues por fin descubrieron quién fue el causante del desorden en el tiempo, Tuzén. La serie, pues fue un éxito en el 2021, pero ahora van a anunciar el inicio de la temporada para este 6 de octubre, así que ahí está su adelanto. Qué bonito, ¿no? Densen. Está buenísimo. Bueno, y una de las franquicias de terror más importantes del cine es Zor. Me encanta. Zor. Hola, el cerrucho, cerrucho. El juego del miedo, se llama en español, y regresa a la pantalla grande con una nueva entrega. Se sitúa en la Ciudad de México. Zor. Oh, ex hablará del creador del juego más tenebroso y quien viaja a nuestro país para recibir el tratamiento experimental contra el cáncer. Y es ahí donde regresa la maldad. Sí, está programada por el próximo 28 de septiembre y este es el primer. No, no se preocupen que no la voy a ver. ¡Oh, qué ansias! Oye, vamos a ver la encuesta de Reyes, como tú. La encuesta de Reyes. Dices, mi cantante mexicana del momento es, y ganó por mucho, María José con 40.5. Y por ahí estaba después, Dana Paola. Ah, sí, Dana. María León y Belinda. Dana María, Belinda León. Este, muy bien. Y José María. Belinda no quedó ganando como siempre. Y José Dana. Y José Dana. Oigan, gracias por arrancar este verano peligroso a la una de la tarde. Así vamos a estar un mes. Dense grasa porque vamos a gozar.